¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Acabo de terminar de hacer directo reaccionando a la revelación de esta nueva temporada Heavy Metal Esta tercera temporada de este año 8 Me voy a reservar opiniones Este vídeo, amigos y amigas, no por nada, eh, sino porque en este vídeo no es el día, no es el momento y no es el vídeo Porque en este vídeo, amigos y amigas, vamos a reaccionar al nuevo agente Vamos a ver los conceptos en qué se basaron Y ahora, en cuanto termine de grabar este vídeo y grabe el siguiente Veréis gameplay, en este caso con el agente, un poco más a fondo junto con su armamento Así que en este vídeo, bueno, vamos a ver un poco más en lo que se basaron para hacer el personaje Vamos a conocer un poco el personaje, vamos a ver la habilidad del personaje en funcionamiento Y en el próximo vídeo vamos a ver la habilidad, en este caso, en gameplay Tanto su habilidad como su armamento Así que ya podéis dejar un like, una buena suscripción si os gusta el vídeo Y vamos allá, vea, va No, pero ahora, Ram, amigos, para la gente que no lo sepa Bueno, Ram, operadora atacante coreana, vale, esto ya se sabía Y en esto se basaron para hacer sus primeros conceptos Sus primeros bocetos, por así decirlo La verdad que estéticamente mola mucho Siempre tengo que decir que Ubi se la saca bastante con el tema del diseño de los agentes Esta chica, que es la que hace todo La verdad, es una puta crack O sea, es literalmente Jesucristo Y está muy guapa O sea, mola mucho los diseños, como bien podéis ver aquí O sea, mola mucho Está muy, muy, muy chula, la verdad No me acordaba que era coreana, tío No me acordaba que era coreana, la verdad Fíjate, eh Con el arma de Vigil, tío Es que se habrán hecho tantos conceptos, chavales Que nosotros no hemos visto Y que no hemos acabado de ver Y que no veremos nunca Que es una locura Ahora vamos a ver un poco la habilidad La habilidad es bastante grande Ahora lo vais a ver Está muy chula Es literalmente un tanque, bro Un puto tanque O sea, es que es un tanque grande además, eh Yo me pensaba que iba a ser más pequeñito Como bien podéis ver Tiene sus tres estructuras O sea, tiene la parte de atrás con su bombona La cual en este caso, si la rompes, pues bueno Ya os podéis hacer una idea de lo que pasa La parte, bueno, de dentro, por así decirlo Del dron Y luego La parte de las sierras, ¿no? Con la que rompe absolutamente todo, ¿no? Fijaos, es lentito, va lentito, eh Vamos a ver un poco el gadget, va Vamos a ver un poco el personaje Aquí lo vemos, ¿vale? También un poco de armamento, tal Esto os lo regalo Como un poco de testeo, ¿no? Ahora en el próximo vídeo Le daremos otra vuelta más ¿Vale? Como bien podéis ver, chavales Tiene un total de cuatro drones, eh Tiene cuatro drones Que, bueno, ahora en el próximo vídeo lo veremos Lo puedes tirar, por así decirlo Con tres tipos de direcciones diferentes Porque no sé si os habéis dado cuenta Pero tú puedes soltar el dron Puedes tirar el dron, ¿vale? Puedes cubrirte Y tirarlo sin ningún problema O sea, no te expones Obviamente el dron No es como un dron normal Que lo tiras Y eso es Jesucristo Este es más pesado Pero sé que es cierto Que tú lo tiras Y en este caso Tú lo puedes activar Cuando tú quieras, ¿no? El dron es antibalas ¿Vale? El dron es antibalas No lo vamos a ver en este vídeo Porque no le disparan al puto dron Lo veremos en el siguiente Pero el dron es antibalas ¿Vale? Y eso, bueno, está bien que lo sepáis Porque es muy importante Si no, me agoté Si viene aquí un personaje Le pega un tiro Lo rompe Bueno, la habilidad es un poco Bastante de mierda Va bastante lentito Las cosas como son ¿Vale? Va bastante lentito Pero arrasa con todo O sea, con paredes sin reforzar Con suelos sin reforzar Fijaos Fijaos como el tío puede tirar El dispositivo puede tirar El dron Sin exponerse absolutamente nada de la ventana Esto me parece buenísimo Un punto muy bueno Por parte del personaje ¿Sabes? O sea, me mola mucho Y que lo puedas activar Cuando tú quieras También me gusta La verdad O sea, está bastante, bastante guay Fijaos que no hace falta Que rompáis la ventana Para que en este caso Cuando vayáis a tirar la habilidad Eh... Haya algún problema O sea, fijaos, eh Sé que es cierto que con los castle Sí que pasa O sea, tú tiras En este caso La habilidad de... De ram Enfrente de un castle No lo vas a romper de primeras ¿Vale? Eh... Tienes que romperlo tú Para meter el dron Pero, bueno Obviamente no podía estar tan roto Amigos Por favor Aquí es lo que está comentando Que tú lo puedes activar En cualquier momento O sea, tú puedes soltar la habilidad Y activarla cuando quieras ¿Vale? Fijaos Va en una misma dirección Esto lo comentamos ya Tiene tres tipos de direcciones Que es lo que os he comentado antes Y que ahora vamos a ver ¿Vale? Está muy guapo Porque Cuando recorre unos ciertos metros Se para Y se autodestruye ¿Vale? Esto es lo del tema De las direcciones Que me parece increíble Y otro puntazo Por parte de Ubisoft ¿Vale? O sea, tú cuando despliegas el dron Tú puedes elegir La... Una de las tres direcciones Con las cuales Va a ir el dron Eh... Funcionando ¿Vale? O sea, tú No puedes desplegar el dron Y una vez que ya lo has tirado al suelo Eh... Elegir diferentes tipos de direcciones Porque tú el dron No lo puedes controlar ¿Vale? El dron En el momento Que lo sueltas Ya En este En este caso Sale con la dirección Que tú le hayas puesto Antes de sacarlo ¿Vale? O sea, eso está muy guapo Que aquí en este caso Empecé con la tecla B Pues que Puedes cambiar la dirección ¿No? Aquí lo veis Vuela mucho O sea, está muy guapo Eso es un puntazo La verdad Eso es un puntazo Vale Y aquí Vamos a cerrar el vídeo Aquí vamos a cerrar el vídeo Sé que Bueno Sé que Queréis ver el armamento En este vídeo Habréis visto Ya algo Bueno Es que Es lo que tiene No tener el contenido Antes Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Parar aquí Subir el vídeo Publicar el vídeo Y ahora Metemos un poco Gameplay más a fondo Os he explicado un poco El funcionamiento De la habilidad Ahora os meto un poco más De gameplay a fondo Viendo el armamento Viendo la habilidad En específico Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Like Subrición Se agradece Y en cuanto grabe El próximo vídeo Que lo voy a grabar ya Lo subo Y le descaña ¿Vale? Nos vemos Chao Adiós Adiós